Bienvenidos y bienvenidas a Lemageek PC, un canal creado y pensado para todos aquellos amantes de la tecnología, los videojuegos y las computadoras. Hola, ¿cómo están? Hoy les traemos un gabinete del fabricante Q-Box, modelo G304TF. Este unboxing y revisado es posible gracias a Pelitas Tech, quienes nos prestaron el gabinete. Si querés conseguir el tuyo y otros productos dentro del mundo de la computación a uno de los mejores precios del mercado, no dudes en comunicarte con ellos para pedirle presupuestos y asesoramiento. En la descripción dejaremos los links para que puedan contactarlos. Te invito a que visites su página y su Instagram para conocer un poco más sobre ellos. Antes de comenzar, y en líneas generales, nos gustó mucho este gabinete por el precio y las capacidades que ofrece para realizar nuestros ensambles. Sin antes decirte que en Pelitas Tech, hoy en día lo conseguís por unos 5.800 pesos argentinos, lo que serían unos 60 dólares aproximadamente a precio dólar oficial. Ahora sí, vamos a ver qué nos ofrece este hermoso gabinete. En la caja observamos el logo de la empresa, una imagen del modelo en cuestión y no mucho más. Una vez fuera de la caja viene protegido por dos columnas de telgopor para evitar posibles daños al ser trasladado y una bolsa transparente. Está construido en acero SPCC de muy buena calidad, sintiéndose bastante rígido y algunas partes en plástico. Estamos ante un gabinete Mid Tower. Sus medidas son de 395 milímetros de largo por 210 milímetros de ancho y un alto de 478 milímetros, con un peso aproximado de 6,15 kilogramos. En el lateral izquierdo tenemos un vidrio templado de 4 milímetros de grosor y de un tinto oscuro pero traslúcido, sujeto por dos tornillos que se pueden remover fácilmente con nuestras manos. Tiene un sistema anticaída mediante una guía ubicada en el chasis y con un soporte en el marco del vidrio templado. En el lateral derecho tenemos una tapa totalmente lisa sujeta por dos tornillos, los cuales podemos remover con nuestras manos sin necesidad de utilizar una herramienta. En la parte trasera tenemos la bahía para el Ayo Shil o chapa trasera del MADER, trae 7 bahías para nuestros componentes PCI, el anclaje para el cooler fan o radiador y el anclaje para la fuente de alimentación. Lamentablemente las tapas de las bahías para los componentes PCI están soldadas mediante puntos, pero más adelante veremos que Q-Box nos provee de dos tapas para poder cubrir el espacio en el caso de que necesitemos remover alguna. En la parte delantera tenemos un panel de plástico de muy buena calidad con perforaciones para permitir el ingreso de aire, el cual podemos retirar ejerciendo un poco de fuerza hacia afuera desde el surco ubicado en la parte inferior del mismo. En este panel en su parte interna observamos que tiene una tira LED ARGB, uno de sus cables con una ficha PWM que está empalmada con un botón del panel frontal para su encendido, apagado y control físico de los efectos de luz que posee. Luego observamos un filtro magnético antipolvo de color blanco sujetado por dos tornillos, los cuales podríamos obviar dado que poseen en sus laterales unas tiras de imán para acoplarse al chasis. Debido a su color blanco nos dará un efecto difuminado de las luces de la tira LED. A la hora de realizar una limpieza al filtro, podemos lavarlo tranquilamente con agua para remover por completo las partículas de polvo que queden adheridas. Tenemos la posibilidad de agregar hasta 3 cooler fan de 140mm o 3 de 120mm y radiadores de hasta 360mm. Viene con un fan de 120mm preinstalado en la parte trasera con una conexión PWM para su alimentación y control de la curva de ventilación si lo conectamos a nuestro mother. En su lugar podríamos colocar un radiador de 120mm. En la parte superior nos encontramos con un filtro antipolvo magnético, el cual también es lavable. En esta parte podemos montar dos cooler fan de 120mm o dos de 140mm y radiadores de hasta 280mm. En la parte inferior tenemos un filtro antipolvo para proteger a nuestra fuente sujeto por unas pestañas salientes, cuatro patas circulares con una goma para amortiguar vibraciones y evitar que se deslice fácilmente en la superficie donde se ha colocado. Luego observamos unos anclajes para poder ubicar nuestra bahía desmontable para discos de almacenamiento en dos posiciones acorde a nuestra necesidad, ubicada en el interior del PSU Cover. Pasando a la parte interna tenemos un PSU Cover totalmente liso a todo lo largo del gabinete en su lateral, y en su parte superior los orificios para pasar cables y un orificio bastante amplio en la parte frontal para poder gestionar nuestros cooler fan o radiadores de una manera un poco más cómoda. Tenemos un soporte para motherboard, mini ITX, micro ATX, ATX y EATX. Los orificios para pasar y realizar nuestra gestión de cables tienen una terminación redondeada y pulida para evitar daños a los cables o a nuestras manos. Este gabinete soporta la instalación de placas de video de hasta 340mm sin tener montado un radiador en la parte frontal, y una altura máxima de 160mm para la refrigeración de nuestro microprocesador. La bahía para los discos de alimentación, que está ubicada dentro del PSU Cover, se retira fácilmente removiendo un tornillo, el cual no necesitamos de herramientas para extraerlo. Luego tiramos hacia afuera para quitarlo de la guía que lo sujeta. En esta bahía tenemos la posibilidad de colocar en su parte superior un disco mecánico o sólido de 2,5 pulgadas, o un disco mecánico de 3,5 pulgadas. Y en el soporte interno exactamente lo mismo. Dentro de la bahía para los discos tenemos una bolsa con unos precintos, dos tapas para las bahías de nuestros componentes PCI y los tornillos para el montaje de nuestros componentes. En la chapa donde va montado nuestro mother tenemos dos bahías desmontables para colocar discos de 2,5 pulgadas. El espacio para la gestión de los cables en su mayor parte es de unos 18mm, y en la parte superior tenemos una fila con unos 34mm. Lo suficiente para realizar un buen ruteo y gestión de cables. Pasando a las conexiones del panel frontal tenemos los típicos cables que van a nuestro mother, para encendido, reseteo y LED de notificaciones. Audio, USB 2.0 y USB 3.0. Luego tenemos un cable con ficha SATA para darle alimentación a la tira LED ubicada en el panel frontal, la cual va conectada a nuestra fuente de alimentación. Y algo realmente interesante que a muchos les va a gustar, es un cable con ficha macho y hembra ARGB de 3 pines 5V para poder hacer empalmes con otros componentes ARGB, como tiras LED o cooler FAM, y poder conectarlos a nuestro mother dándonos la posibilidad de manejar todo el sistema de luces con algún software. En el panel frontal tenemos el botón de Power, dos LED de notificaciones, botón de Reset, un puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0, jack de audio y micrófono de 3,5mm, y el botón LED para controlar la tira LED ARGB. En resumen, es un buen garinete de precio-calidad. Eso sí, se echa en falta la inclusión de más cooler FAM, por lo demás, está en ustedes ver si se ajusta a sus necesidades. Recordá que si querés adquirir este producto y muchos más a un precio competente y estás en Argentina, te recomiendo que te comuniques con Peritas Tech, ellos van a ofrecerte una muy buena atención y asesoramiento en lo que estés buscando, aparte de tener unos precios excelentes en todos sus productos. Esperamos que les haya gustado el video y sigas apoyándonos como hasta ahora. No te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte de que hemos subido un nuevo video y compartir. Con esto nos ayudás muchísimo. Abrazo enorme, se los quiere 3000. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!